Muy buenas chavales, estoy aquí en un nuevo video, bienvenidos ya a otro video más para el canal Y bueno chavales que estoy ya en un video de Call of Duty Modern Warfare Multijugador Si chavales, este video es una variedad del Modern Warfare ya que para subir siempre Warzone Pues subo un video de multijugador que mucha gente por Twitter me lo estabais pidiendo Por mensaje directo, mucha gente me lo estaba diciendo Sube multijugador, que lo has dejado a una banda, no se que, no se cuanto Pues aquí tenéis vuestro video Y si queréis que cada semana suba un video multijugador pues me lo decís por los comentarios Así que bueno, aquí tenéis vuestro video Y bueno, nada más que comentar que os guste la partida No está comentada, lo digo así porque vais a escuchar, bueno, vais a escuchar la música y el juego en sí Así que bueno, no comento la partida porque estaba jugando por la noche Así que bueno, espero que os guste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!